¡Suscríbete al canal! En el sótano que nos han dicho Que es para abrir una puerta Que la puerta no recuerdo Donde estaba, pero bueno No se tardará en averiguar Así que vamos para el sótano ¿Esta qué planta es? Esto será el sótano Imagino Y la bruja debe estar custodiada Hay que ir también al mercado negro Porque quedan algunos talismanes por ahí Lo que pasa es que no tenía Plata Para mí no, yo... ¡Defiéndese! ¡No corráis riesgos innecesarios! ¡Demuestra lo que vale! ¡Cuidio apóstata! ¡No! ¡Puede ser! ¡Sigamos intentándolo! ¡Por su muerte! ¡Por las mensuras! ¡Curaré a un mundo del agente cop... ¿De qué? ¿De qué? Me llevo la cabeza Pues lo que decía Que no tenía pasta suficiente Para comprar talismanes y eso Y los he dejado por ahí En el mercado negro Y tengo que ir a por ellos ahora La cabeza me la llevo A ver si se la puede tirar a alguien Por aquí hay una bruja Decano, decano Lo mismo... Esto... Ah, sí, son los que he matado yo Vale, vale Digo, lo mismo se ha escapado, ¿eh? Y los ha matado ella Ahí hay una... Esto no es una cura No Esto es una tortura Esta es, ¿no? Hola, mira Tengo la cabeza de un decano Esto es del forastero Dicen que soy culpable de herejía ¿Crees que no soy? Lo creo Ah, te puedo ofrecer secretos por mi libertad Te puedo decir dónde escondieron mis hermanas Sus preciosas baratijas de hueso O un hechizo para no volver a estar sola Conozco un acceso secreto a la terraza Oí que pueden ver el futuro desde allí Menudas vistas Vale ¿Puedes abrir la puerta? El hombre sin rostro tiene la llave El hombre sin rostro ¿Y esto? No me fío de esta, ¿eh? Está la puerta abierta, gilipollas Sal A ver Mátalos primero Mátalos por todos los pedazos que me arrancaron Si vuelven a por mí Estoy muerta Ya Pero si ya están muertos todos ¿No? ¿O hay alguno más? Están muertos, que yo sepa Por lo menos los de aquí ¿Y esta? A lo mejor queda alguien más por aquí A ver el audiógrafo Fácil, ¿no? No tienen boca Mienten sin lengua Para que puedas girar la cabeza Estas sillas no son cómodas Pero bueno Empecemos Ya no puedo hacer lo del pegar, ¿eh? Vámonos La torturan Por aquí ya ha pasado Sí, por aquí entré Al principio, yo creo ¿Me cargo a esta o no? ¿Vas a responder a una sencilla pregunta? Quiero que acabe tu dolor ¿No lo ves? Pero tienes que ayudarme ¿Dónde están mis hermanas? Muertas Vale Podríamos llamar el ascensor Pero Creo que me oriento mejor así Esta planta Limpia Esta planta Limpia también Eh, pero la bruja Hija puta No me ha dado la llave, ¿eh? Bueno Ya veremos Lo mismo tengo que robarla O cargármela ¿Y esta? Roba las profecías La hermana Rosewin guarda un registro detallado de sus visiones proféticas Se rumorea que conoce todos los secretos de las islas Asesinato Traición Aventuras amorosas Esa clase de información podría convertirme en una dama muy poderosa Le daré todos mis talismales de hueso a quien consigue infiltrarse en el conservatorio real y robar ese libro Es verdad, coño Que tenía aquí Que no los he visto Anoche abandoné mi apartamento a causa de la maldita cuarentena de la abadía Con las prisas me olvidé de coger una reliquia preciosa Pero dudo que nadie se haya apoderado de ella Teniendo en cuenta lo bien protegida que está De hecho ofrezco un buen dinero a quien sea lo suficientemente inteligente Como para burlar de las defensas y vivir para contarlo O sea, esto me da el... Me da un talismán cuando acabe, ¿no? Y esto Y esto igual cuando haga la misión De robar las profecías Y esto igual Si te caen tan bien como a mí Acaba con todas las hermanas ciegas y todos los decanos Excepto el hermano Cardoza Déjale en una de sus sillas musicales Y ya me ocuparé yo de él Entonces la bruja de abajo hay que matarla El hermano Cardoza No sé si me lo he cargado, ¿eh? No creo, porque si no... Pero a saber quién es ese Si van todos con máscara, tío Bueno, primero nos centramos en la misión Y luego ya Se roba lo que haya que robar Y se mata a quien haya que matar Talismán cerca Hermana A esa la van a ver ahí, ¿eh? Veo a una Ahí hay otra Coño, que me ve, ¿eh? Y ahora vienen las dos Me vio Arriba Vamos Coño, una bomba Hija puta Se cubren bien, ¿eh? Han cambiado huevo la bruja Me gustaba más antes, tío Puta, bombas Te voy a tirar yo bombas también Gajes del oficio ¿Qué ha pasado? O sea, me lo he cargado No sé cómo A ver el logro este Que me han dado De gajes del oficio Si es que no sé ni lo que he hecho Gajes, gajes Has hecho que un enemigo Vuelen pedazos Usando desplazar O sea, yo me he teletransportado Sin querer Y se ha comido Su propia bomba Me parece Vale, por aquí no hay nada Forastero Forastero Grita contra la indiferencia Y sus buscas Preguntas Todo su odio Soledad y terror Solo vengo Contra la roca No, iba a decir No, iba a decir que no hemos visto A Dawn muerto Pero bueno No salió la cinemática Del Dawn Ni nada Salió Como en cómic ¿No? Como que había muerto Y tal No decimos nada Pero vamos Lo que me refiero Que no se le vio el cuerpo Ni nada La hermana Rosewing Solicita tu presencia En la terraza Es sobre el archivo herético Quiere que lo tomes Vale, el Cardoza ese Es el que No hay que matar Dile a la hermana Rosewing Que ahora voy Antes tardinaré esta prueba ¿Puedo subir allá arriba? ¿Qué carne de la criatura se podrá? Hmm Curvatura erosionada En el lóbulo frontal Separación inusual Como dice la censura La mente descarriada Se irrita y divide Fascinante Por aquí hay dos La música sagrada Parece haber corroído La herencia ¿Qué coño? Dos, tres Cuatro Cinco Espérate Voy a pillar a este primero Le voy a dejar cao Y luego ya puedo Si la próxima vez Saco los ojos de la bruja Antes de tocar la música Sí, visión dañada Sentidos ensombrecidos Hay que quitarlos Apuesto a que también Les gustaría destriparme Álvaro Cardoza Vale, ese de momento Se queda cao Y ahora ya podría pegarme Con el resto No hay nada aquí Interesante El sujeto del examen De hoy Es una mujer Bien alimentada Y desarrollada De 29 años La causa de muerte Es indeterminada Pero el hermano Wells La vio desmayarse Durante la terapia musical Con convulsiones Y gritando Que órgano Ereje de su pálida Y desperdiciada carne Rechazó La mujer Hay un talismán por aquí El examen inicial No mostró rigidez Y la palidez Era mínima Y sin asentar El cuerpo Sin embalsamar Está bien conservado Y fresco al tacto La presión En el pecho Revela piel Flexible Por aquí estará Encima de la mesa Y no lo veo Luego los decanos Estos son los más herejes De todos No lo sé No veo el talismán Vamos a por esta gente De aquí A ver aquí ¿Qué hay? Aquí se va a liar Ahora Hay un talismán Me dice Cuando paso por aquí Está por esta zona Yo creo A ver Podría usar presagio Y lo encuentro fácil Pero No me apetece Creo que está por aquí El talismán En esta sala Notas de la misión Del vicedecano errante Aquí está Cefiro Este creo que A ver qué hacía No, no me interesa Vale Vale, vamos a matar A esta gente Lo que pasa es que son bastantes ¿Eh? 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 ¡Vamos! Tres en un momento La mierda muerte esa Por ahí no hay nadie creo Oye, esta Ah no, vale, es un medio cuerpo Nomás Hermana del oráculo Aquí abajo Estado, ¿no? Aquí abajo Sí ¿Y esto es ritual? ¿Qué cojones es esto? Tenemos que volver con la bruja de abajo Coger a ese Esto estaba mirado también Está todo mirado en realidad Yo creo No me puedo subir al árbol, ¿no? Me imagino Vamos a probar Ah, sí, sí puedo Vale, eso estaba visto también Es la entrada principal Tenemos placa de silbografía ¿Qué había que hacer con esta? Porque está un poco muerta Ah, esta es Roswin Vale, vale, vale La última pieza del archivo robado Una silbografía que revela la posición exacta De la entrada al vacío Perfecto Y Usa un proyector para examinar el archivo Vale, sé dónde está No, digo, lo mismo a esta no tenía que matarla Pues Era esta, ¿no? Vamos a ver si encaja al cuerpo Creo que sí, ¿no? Sí, creo que es esta A saber, ¿no? Porque falta medio cuerpo a casi todas A volar Puedo echarle un vistazo con un proyector de silbografías Si la orden del oráculo puede ver el futuro Está ahí el proyector Esta placa me dirá lo que necesito saber Y ahí hay otro Hay varios Vale, tengo que ver a la bruja esta Porque había una puerta ahí que me queda Y realmente no sé cómo Lo mismo hago esto primero, ¿no? Y luego ya Voy a ver a la bruja A ver los contratos Roba las profecías ¿Las tengo? Hay que robar un libro Pero no sé si lo he robado, ¿no? No me suena, ¿eh? ¿Por qué cojones ponen una botella de vino Ahí en un expositor? ¿Qué se piensa? ¿Qué es la geoconda o qué? Aquí hay un proyector, ¿no? Ese no vale ¿Cómo cojones se sale de aquí, tío? Lo mejor será ir para el tejado de nuevo Y tirarnos por aquí De aquí ya no me mato, ¿no? Vale Creo que está todo limpio ya Faltaba una puerta por abrir No, esto tampoco lo he mirado Esto no lo he mirado Esto de aquí abajo Sí Aquí es donde estaba la bruja Y por dónde he entrado La primera vez Vale, yo lo que quiero es Una llave especial Aquí tenemos el proyector A ver qué se ve Pues no la llevamos Le ha cogido, ¿no? La ponemos de nuevo Y me la llevo Vale A ver la bruja esta Ya sabemos por dónde entrar al vacío Para ir por el forastero A ver, bruja de mierda Está todo el mundo muerto, tía ¿Me encontrarán? Pueden verlo todo Incluso mi mente ¿Tienes alguna llave? Salvo si mueren todos Está bien Por fin puedes dejar este lugar Está bien Por fin puedes dejar este lugar Dame la llave esa Me voy Escucha Mira en la parte superior izquierda del cuadro Encontrarás la llave de la puerta cerrada Llave superior izquierda Vale ¿Cuadro? ¿Este cuadro? Esto es una pizarra, ¿eh? Bueno, anda, pírate Pistas de la misión Dentro del conservatorio real Hay una zona restringida Que podría Que podría interesarte Según la bruja La llave está escondida Sobre un cuadro a la izquierda ¿Qué cuadro? Esto no es un cuadro, ¿eh? Esto es una pizarra ¿Estará por aquí el cuadro? Yo que sé Como me tenga que poner A mirar cuadros ahora Te cagas Aquí hay un cuadro ¿Esto no es un cuadro? No creo que esté todo lleno de cuadros Tampoco, ¿eh? Vale, a ver dónde podemos Aquí tampoco veo cuadros Si no, miro en un momento A ver dónde es Y ya está, ¿eh? Que lo mismo No hay una mierda ahí No, yo imagino Que será un cuadro importante Uno que sea Bastante visible, ¿no? Oye, ¿y aquí ahora Podemos hablar o algo? No decir nada Si total Están todos muertos Eso tampoco es un cuadro No recuerdo haber visto cuadros Tiene que ser uno Bien puesto en la pared Vamos a ir mirando Un poco por orden De piso en piso No, vamos al piso de arriba La puerta Supongo que estaba Puesto de Billy, ¿vale? La misión ya nos pide Irnos, creo Eh, aquí hay un cuadro A la izquierda, ¿no? No veo nada Lo mismo no es ese Será lo mejor Aquí arriba En el despacho De la tía esta Pues sube, hostia Aquí hay un cuadro No veo ninguna llave A ver este cuadro Este de aquí arriba Tampoco, ¿no? Ah, un segundito No voy a estar aquí Mirando todos los cuadros Macho A ver A ver ¿Dónde es? Pasando por la sala De calderas Al fondo Verás un ascensor Que no funciona Y unas escaleras Todavía no vamos a ir Tal, tal Llave de la sala De interrogatorios Dentro de las celdas A la izquierda Hay una bruja Sigue, abre la puerta Y habla con ella Esta te pedirá Que elimines A todos los guardias Aunque noquearlos También vale Algo que ya deberías Tener hecho En ese instante Así que habla con ella Y te dice lo de la llave Pero no te dice Que cuadro es Oye, y la llave Del amor La he pillado también Y no recuerdo Para qué era Supongo que será La zona de abajo ¿No? Donde Donde están todos muertos Llave de las brujas Está en el punto Que te indicamos Zona del balcón A la derecha Verás una puerta Con cristal cerrada ¿Recuerdas a la bruja Que liberaste Y te había mencionado Alguna llave Sobre un cuadro? Está en el punto Vale Sé dónde está Pero no recuerdo yo Haber visto esa zona Es un cuadro Que está medio caído Pero no me dicen dónde Estando de espaldas Al altar Pasa por la puerta De la izquierda Y en la zona del balcón Habrá otro decano Así que acaba con él Y la puerta doble Por la derecha Es la que lleva A la sala anterior Donde estaban Las dos hermanas Y los tres decanos La guía esta No te especifica Muy bien el camino La verdad Pero creo que sé Por dónde es Coño Creo que sé Por dónde puede ser Necesito ir Donde he matado A Creo que era El piso de arriba Del todo Creo que es El piso de arriba Del todo Por aquí no ¿Dónde era? A ver si Vale Esta es la puerta Que tenemos que abrir Esa es la puerta Que hay que abrir Y creo que tenemos Que subir más ¿Dónde está el ascensor? Ahí enfrente Aunque el ascensor Creo que está jodido Y eso que me marca Puesto de Billy Nada ¿Dónde cojones Está el cuatro? Esto no es la zona Que yo busco A ver Yo he salido Antes a un sitio Que había Como una terraza Podría ser Por aquí El cuatro A ver si veo Algún cuadro Ahí medio torcido Ese no No Creo que es Más para arriba Creo que es Más para arriba Aquí hay un cuadro Pero ese no Vale Esto es lo que yo buscaba Pero esto no son cuadros Esto lo puedo romper Vale 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 ¿Dónde cojones Está el cuatro? A ver si la foto Si me orienta un poco El cuatro está antes De una puerta Con dos trípodes De esos Y suelo de parqué Más o menos A ver si Coño Se me abre eso Tiene que ser dentro Fuera no es Suelo de parqué Hay aquí abajo Dos de estos Aquí no sé Si había una puerta Creo que es por aquí Es por aquí cerca Pero no termino De ubicarlo Vamos a mirar Por aquí Creo que es por ahí A ver este cuadro No Es por aquí En esta planta Estoy casi seguro Estoy casi seguro Pero no termino De pillar El cuadro exacto Ni la zona Hay una puerta Grande Y no encaja Ni una De las que veo Es que La zona Que más se parece Es esta Pero esta No es Y por arriba Ya hemos dicho Que no había Nada más A ver Voy a leerlo Otra vez Zona del balcón A la derecha Verás una puerta Con cristal Cerrada Recuerdas a la bruja Que liberaste Y que te había vencido Una llave sobre un cuadro Pues dicha llave Está en el punto Que te indicamos O sea Cerca del balcón Pero aquí La imagen que me muestran A mí Es dentro Del edificio O sea Es cerca Del balcón El balcón Está aquí No será Este puto cuadro No Este cuadro No es Podría usar La habilidad Esta A lo mejor Me la muestra A ver si vemos algo Por aquí Lo que he visto Es una salida Puede ser por aquí Por los tejados O algo ¿A dónde cojones? Yo quiero entrar allí Por fuera no es Me dice que vea Una puerta grande ¿Y esto a dónde me salga? Ahí abajo No es casi seguro Vamos Eso lo tengo yo Clarínete Como no sea más abajo Tío Yo que sé A ver si vemos Desde aquí Una llave O algo Es que la llave Tampoco la va a marcar Muy bien ¿No? Vale Tampoco te puedes Alejar mucho No Aquí definitivamente No va a ser Esto está todo bien mirado Y no veo nada Que se le parezca Aquí no veo yo Nada que se le parezca Vamos a mirar Otra planta Esta planta Tampoco creo que sea Pero bueno La voy a mirar Por si acaso A ver si Fuera por aquí ¿Esto a dónde coño sube? Creo que aquí Ya ha estado ¿No? Creo que he subido De planta Otra vez A la misma Macho Si He subido Otra vez A la misma Vamos para abajo Saltabili Esta es la puerta Que necesito Es este cuadro Es este cuadro Creo Creo que es este Torso Torso Sección Aquí está la llave Oye La misma ¿Por qué me dan ¿Por qué me dan la llave Aquí si yo la he pillado? O sea Que hiddipoller Oye Estos Los he matado yo Y los he tirado por aquí O algo Sí Creo que son las que tiré Desde ahí arriba Hostia Podría haber bajado por ahí ¿Dónde está el talismán? ¿Dónde está el talismán? ¿O no? Espera 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 Vamos a subir Por arriba Mejor No Tu puta madre Sube Coño Billy Sube Pero ahí no A la cabeza Ahí está Me despido Me reuniré con ellas En el vacío Me llamo Catriona Bell Nací en Baletón De una madre Que nunca llegué a conocer Pasé mi juventud Barriendo los suelos De una fábrica Cuando vine a Carnaca Solo encontré más miseria Polvo y muerte Aquí con Brianna Brianna está muerta Dancé desnuda Con las moscas De la sangre Y besé los huesos desnudos Y húmedos De la gente Que me menospreciaba Después todo se desvaneció Y llegaron los decanos Moriré en esta habitación Pero estoy con mis hermanas Que me aman tanto Como yo a ellas Me reuniré con ellas En el vacío Vale pues Había que pillar Unos libros Unas cosas Pero No sé muy bien ¿Dónde cojones Está el talismán? Ahí abajo Objetivo Objetivo enervante A ver esto que hace Sueltan granadas Y se lanzan Nada Me da igual Vale A ver Los Los contratos Creo que esta Me la dan Cuando termino La misión Hombre Hay una Que se ha escapado Roba las profecías No sé Dónde están Y este me dice Una reliquia Que tampoco sé Dónde está Lo que sí que tengo Es el tío ese Por ahí arriba Dormido ¿No? O por abajo No sé muy bien Dónde está Debería haberlo marcado Era el hermano Cardoza O algo así Alberto Cardaza Y dónde ¿Y dónde he dejado yo Al tío ese? Lo dejé Creo que era por arriba En uno de los despachos ¿No? Vamos a ir a por él Creo que era por aquí Por ahí no Pues no sé si era En una de estas habitaciones ¿Eres tú? No Ese no es ¿Y tú? Tampoco ¿No? Ese menos ¿Alguno de estos Podría ser? No recuerdo Dónde le había pillado Podría Marcármelo Tío A ver si es Un poco más arriba Sí Era cerca del balcón Porque recuerdo Que dije A este le voy a pillar Antes de salir Así que tiene que ser Por el balcón Por aquí estaba el balcón Si no me equivoco Por ahí no Ese tampoco es A ver el balcón Si lo veo Creo que es abajo El balcón O no No El balcón Va a ser arriba A ver El decano Ese estaba cerca Del balcón Pero no recuerdo El punto exacto Así por lo menos Se llegara a él Vale El balcón Estaba aquí ¿No? Subiendo más Tal vez Creo que estoy saqueando Todo lo que veo ¿Este es? Este es Vale Y con este tío Hay que llevárselo a En una de las sillas Musicales Que imagino Que son las del sótano Vamos a dejarla allí Que lento voy tío Con el puto cuerpo encima Vale A ver por donde bajamos El ascensor Creo que estaba Jodido ¿No? No lo he probado Podría haber algo Interesante en el ascensor Espero que sean Las del sótano Las sillas musicales Donde estaban aquí Torturando a la peña Una de estas ¿No? En esta sería Colocado Y creo que hay que dejarle Y ya está ¿No? Dice Roba las profecías Y me da talismanes Que todos sus talismanes Lo mismo es uno solo Pero bueno A ver Mostrar indicador Y este igual Puesto Una puesta arriesgada Para allá Y profecías para allá Vale No sabía que podía marcar eso Vamos a pillarlo Más para arriba No creo que tarde mucho En pillar todo esto Pero Pero ¿Eso está por fuera o qué? Eso está Parece que fuera Una puesta arriesgada ¿Y qué cojones Me está diciendo eso? Vale Esto está en un apartamento Abandonado Entonces Esto es fuera Y las profecías Es por aquí Vamos a por las profecías Lo mismo es fuera También No Es por los balcones Vale Son estas Tu diario perdido Hermana Roswin Vale ¿Y qué hay que hacer Con las profecías? No sé No ponen a quién Hay que llevárselas O sea Hay que cogerlas Y ya está Pero no pone De llevárselas a nadie Vale Esto Está todo hecho ya Vámonos Vamos a pasar Por el apartamento ese Espérate Vamos a quitar Como era No recuerdo Como las he marcado Este full No Quita Hostia Ahí Vaya lagazo Tío Battle lag Eh Pabila Hostia Voy super lag Es ahí arriba Creo que sé Cómo subir Pero no me queda Muy claro Vale De ahí a ahí No llego Pero aquí sí Le he visto Pero Está todo lleno de trampas Cuidado No tengo mucho Salud Bueno gente Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo Para el siguiente Termino de mirar esta casa Completo los contratos Que bueno Que ya prácticamente ya están hechos Me quiero pasar por el mercado negro Pillar alguna mejora más Nuestra última visita al mercado Y ya para el siguiente También nos iremos a por el forastero No creo que el vacío sea muy largo Así que es posible que el próximo sea ya el último capítulo Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!